Hola Jime, mira, me gusta, eh, me gusta que esté acá, de verdad. Vamos a hacer así entonces, contratada a Verónica en el staff los días martes y miércoles, que justamente está Super Mario en la mesa de jurado, entonces así también va a poder supervisar mejor el trabajo de Super Mario, ¿le parece Verónica? Creo que, creo que es necesario supervisar un poquito más de eso. Por eso, estamos de acuerdo, se pone a trabajar con el jefe de coach, con Carlitos Barreto, ¿puede venir por favor? Ay, pero no sé bailar, tenemos un problema, tenemos un grave problema, yo no bailo. ¿Cómo la ve el jefe de coach a Verónica dentro del staff? Perfecto, yo creo que ya empezamos a trabajar desde mañana con Vero, las elecciones de las canciones y va a ser la nueva jefe. Perfecto, la bailarina va a trabajar, vamos a trabajar juntos. Próximo martes entonces, gracias Carlitos, tenés una excelente bailarina ahí y se incluye en el tema de la bomba, sería una bomba realmente, dentro del arranque, del inicio ahí. Perfecto. Ahí está, ahí está, dale, el staff, el staff. ¿Cómo era Verónica? Ya se olvidó. La peluca azul le ponemos y una camisa. Listo, contratada entonces, martes y miércoles en el staff, Verónica Larrié y Super Mario con marca personal. Una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. El día que sea, a la hora que sea, te encontrás con Verónica Larrié y está así pintudísima, ¿eh? Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Nuestra jurado, nuestra diva. Para arriba, para arriba, para arriba. Gracias, Benito. Muchas gracias. Me encanta, me encanta Verónica. Bueno, los participantes tienen miedo y hablaron de esos miedos en el debate. Dijeron de todo. Creo que lo último que se tocó fue el bailando. Hablaron de los miedos que tienen en la vida en general. Vean esta nota, por favor. Adelante. ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuál es su mayor miedo? El miedo de mi vida es perder... ¿Perder a Jerko? No, 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 no. Perder a mi mamá. Creo que todos tenemos ese miedo en la vida. Creo que para cada uno el tesoro más grande que tenemos en este mundo y en nuestra vida es nuestra madre. Para mí, no sé, te juro que no sé qué será de mi vida el día que yo pierda a mi mamá. Yo creo que en este momento de mi vida uno de mis mayores miedos es que pase de nuevo. Ojalá Dios no quiera algo a tanta distancia, ¿no? Yo perdí a mi padre estando en pleno programa del cantando. Y nada, es algo que a mí me tiene traumado. De hecho, mi hermana cuando me pega un telefonazo y encuentro una llamada perdida, yo me quedo en shock. Creo que una de las cosas las cuales yo nunca dejo de rezar todas las noches es pedirle a mi familia que esté impecablemente bien. Porque a la distancia, de verdad, es bien complicado. Le tengo miedo al morir joven. Presiento de que voy a morir muy joven, quizás antes de tiempo. ¿A qué edad? No sé, te podría decir a los 30, a los 45. ¿Pero por alguna enfermedad? No, en realidad no, pero es como que un instinto que tengo ya de hace años de que algo me dice que voy a morir joven. Cualquier rato, Dios no quiera, me eliminan. ¿Tu miedo es quedar eliminado del programa? Porque voy a dejar a mi familia y voy a volver acá a Santa Cruz para trabajar. Y voy a dejar absolutamente a mis padres. Ese es el miedo que yo tengo porque yo soy eliminado, automáticamente vuelvo acá a Santa Cruz. No tengo miedo, pero sí he tenido muchos problemas. Sé que me joden a mí, que por el WhatsApp igual me envíen, te voy a matar, te voy a hacer todo. ¿Tenés miedo a que te maten entonces? Ah, sí. ¿Te amenazan mucho vos? Mucho. ¿Qué te dicen? No, en la calle algunos cuando paso por WhatsApp me dicen cosas que te voy a matar y no sé su nombre, nada. Y me dicen te voy a matar, te voy a eliminar por cojudo, ¿no? ¿Qué crees que te quieren matar? Envidia y todo, pero hay que seguir adelante. O sea, hasta amenazas de muerte. Creo que iba direccionada la pregunta al programa, ¿no? Pero todos obviamente dejaron saber a qué le tenían miedo en la vida. Pero bueno, me sorprende. Pero cuando te dicen por WhatsApp que te van a matar es mentirísima, digamos, ¿no? El que te quiere matar lo que avisa. Pero igual si te llega un mensaje de eso, ¿no? No le creas, no le creas, no lo van a hacer porque si no te endiosan todavía. Es que no. Bueno. Estoy tranquilo. Vamos a irnos a una brevísima pausa. Por favor no se mueran en el próximo bloque. Baila David Dionich, Paola Saavedra y Carlos Leaños con Daniela Saavedra. Perdón, Erika y Leo. Mientras había un baile, yo me quedé atrás de Bambalina. A alguien suspiraba mientras bailaba. Nada más voy a decir, me voy a un corte comercial y ya venimos.